ok amigos y ahí están escuchando a ustedes muy buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos este paquetito de micrófonos inalámbricos son unos micrófonos que ya me habían pedido algunos de ustedes quizás algunos ya los conocen son los que hemos hecho las pruebas de las bocinitas que hemos traído aquí al canal pues son unos micrófonos chinos como pueden ver por ningún lado nos dice la marca o el modelo en específico no hay por aquí características bueno por acá hay algunas pero no son las características técnicas o especificaciones técnicas así que pues bueno vamos a comenzar a destaparlo para ver qué es lo que contiene muy bien dentro de la caja viene acomodado de la siguiente forma tenemos dos micrófonos por acá tenemos el receptor una batería 18 650 un cable tipo b8 para poder cargarlo no es tipo c y tenemos por aquí los micrófonos bueno pues estos micrófonos son los que yo vengo utilizando ya hace un ratito pero pues como pueden ver los tengo todavía nueve citos acá tenemos el receptor con su botón de encendido por acá tenemos el puerto de carga y los leds indicadores de encendido y de conexión con los micrófonos de este lado tenemos su antenita y en la parte de aquí adentro lleva la batería en la parte de abajo de la caja tenemos escondido su manual por acá la tenemos vamos a checar algunas de las características su distancia máxima de recepción es de 10 a 15 metros esto me parece un poco reducido ya que en la caja menciona que es UHF y me está latiendo y de hecho estoy sacando las características aquí de la publicación de los compré que se trata de micrófonos VHF es decir trabajan con una frecuencia mucho menor por lo tanto su recepción es más limitada batería de litio de 2000 miliamperes para el receptor esto tampoco es verdad por aquí tengo la batería ya le hice su medición y me dio 1177 miliamperes más o menos la mitad de lo que declaren las especificaciones las frecuencias con las que trabajan los micrófonos son de 286 y 262 megahertz y nos menciona que el micrófono está hecho de plástico totalmente no tiene ninguna parte metálica excepción de la rejilla pero todo el cuerpo es plástico muy bien pues vamos a checar un poquito más en detalle aquí el micrófono vamos a destapar la parte de las baterías acá la tenemos y aquí hay otro dato extraño vean aquí la frecuencia supuestamente trabaja a 759 megahertz mientras que en las características que acabo de leer pues decía que trabajaba 280 no más o menos pero bueno vamos a empezar ya colocarle las pilas para hacer las pruebas ok la primera prueba de audio vamos a hacerla con este maflex hito es el audio van a ese uno pro por si no lo han visto les estaré dejando su vídeo aquí en las tarjetas y vamos a conectarlo ok amigos y ahí están escuchando ustedes he conectado el micrófono aquí esta bocinita como primera prueba claro vamos a seguir haciendo otras pruebas más que nada de calidad y también una prueba de distancia así que esta es la primera prueba vamos a seguir con las siguientes la segunda prueba que vamos a hacer es de calidad y para eso voy a conectar los micrófonos o bueno solamente un micrófono voy a utilizar con el receptor voy a conectar el receptor a esta tarjeta de audio es la focus right scarlet solo una muy buena tarjeta nos va a dar una buena calidad para que puedan apreciar cómo suena el micrófono y vamos a estarla capturando en este programa para después en post producción yo colocarles este audio y que puedes escuchen exactamente la calidad del micrófono así que vamos allá de acuerdo compañeros ya tenemos por aquí el micrófono ya lo están escuchando a ver qué tal suena esta prueba recuerden que es más que nada de calidad porque estamos grabando aquí con el programa y me estoy acercando lo más que puedo voy a alejarlo un poco para que también escuchen la calidad pues bueno está prácticamente sería la prueba vamos a pasar ahora con la prueba de distancia de estos micrófonos o de este micrófono ambos funcionan igual por acá ya encendí el otro y se escucha exactamente igual si me pongo los dos aumenta la ganancia así que vamos con las pruebas al aire libre y amigos pues vamos a hacer la prueba de distancia de estos micrófonos estamos aquí al aire libre y ahorita mismo estamos a una distancia como de 30 metros a ver qué tal se escucha si es que no se ha cortado vamos a alejarnos un poco más a ver qué tal ok ya nos hemos alejado aquí como a unos 50 metros a ver qué tal se escucha si es que bueno pues ya estarán escuchando ustedes qué tal si no se corta pues qué tal está el audio vamos a alejarnos vamos a ver si aguanta bueno y por último ya estamos a una distancia aquí de unos 90 metros a ver qué tal se escucha si es que todavía se escucha claro y pues ya estarán escuchando igualmente el audio con esto finalizaríamos las pruebas de distancia así que vamos allá vamos con las conclusiones antes de ello les comento que estamos grabando este audio con los micrófonos para que sigan escuchando qué tal su calidad de sonido bien creo que tenemos uno de los pares de micrófonos más económicos del mercado pues tan sólo me costaron 399 pesos mexicanos o el equivalente a 24 dólares americanos a mí me parece un súper precio si comparamos su relación calidad precio algunos puntos buenos son su calidad de sonido decente al menos para hablar en reuniones familiares o perifoneo publicitario será más que suficiente no podemos pedir más el receptor es recargable y el hecho de que su batería sea extraíble nos permitirá cambiarla con facilidad si ésta se malogra o se descarga el modelo por cierto es 18650 una batería súper súper común algunos puntos malos es que el switch de encendido de los micrófonos es deslizable esto a mí no me gusta porque con el tiempo este tipo de switch tiende a fallar como pueden ver aquí este micrófono ya presenta una atenuación en el display provocada por un falso en el switch otro punto malo es que el material es muy sencillo el plástico es delgadito lo cual da una sensación de tener algo barato entre manos yo prefiero carcasas metálicas como la del micrófono audio van amu 170 si gustan ver la reseña de ese micrófono se las dejaré por aquí en las tarjetas se las recomiendo y por último yo no iba a reseñar estos micrófonos porque ni en la caja ni en los micrófonos tenemos marca o modelo por lo que no puedo yo comentarles cómo conseguir estos micrófonos no tenemos referencias así que les dejaré únicamente un link de la página donde los compré que es aliexpress pero los modelos pueden cambiar en su diseño carcasa componentes etcétera bueno con esto llegaríamos al final de este vídeo espero que haya sido de su agrado y que les ayude a saber la calidad de este tipo de micrófonos chinos dejaré a su criterio la compra de este tipo de artículos nos veremos en un próximo vídeo amigos chao chao y